Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo, la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro, ya no cobre Estamos en la cima, no preguntes dónde Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo y la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro, ya no cobre Estamos en la cima, no preguntes dónde Dios bendiga a los míos, siempre ando en líos En esta vida tan caliente, pero nunca olvido A todos los que me ayudaron y se la rifaron Este ritmo es pa' mi calle, queremos lograrlo Somos lo que somos, todos quieren mamalona Falta de flores con mi ganga, se pone a sabor a uva Todo mi bloque quiere salir, hacer una feria, huir de aquí No quieren olvidar raíz, no quieren olvidar raíz God is blessing me, damn God is blessing me Tropeo para todos hasta pa'l que se fue de aquí Soy todo una promesa, me tocó salir de ahí So I've been moving, I've been moving, trying to get a deal Me pesco todo el frenesí, mejor no to be No le pongo el freno, sí, pero yo sí fui Vamos por toda la city, no estoy en Tennessee Mis camaradas nunca fallan, sorry, never stay Que Dios bendiga a todos los que están Esos fecas me miran brillar Por mi madre la voy a pegar Una manchón la voy a comprar Estamos destinados a brillar Pero como un santo fui escogido Tengo una responsabilidad Tú no me quieres tener en mí Ese don siempre ha sido mío El oro es mi religión Y los tengo de testigos Cada que llega el amanecer 2J y Chanel Lo que sea que ellos quieran Lo juro que voy a tener No soy malo, mucho menos santo Precaución, bendecidos en el cuarto Puros flos de infarto De esta vida no estoy harto De mí no esperes tanto Yo no mido mis actos Quiero dejar mi huella Por si algún día yo les falto Tomen asiento, disfruten del acto Que con Dios ya firme un trato Gastar dinero, llegar a lo más alto Darle a mi madre más de lo que ella me ha dado Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo Y la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro Ya no cobre Estamos en la cima No preguntes dónde Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo Y la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro Ya no cobre Estamos en la cima No preguntes dónde Soy un santo tiro Puro crucifijo Vengo desde cero Con el objetivo fijo Se hace por amor También por el efectivo Tenga cuidado que este año estoy activo Los violos meten duro cuando andan flex Hey Saben que lo mejor es del centro de Mex Hey Bendecido agenda llena todo el mes Hey Los mejores de este lado como best Hey Quiero mi cielo adornado de billetes Tronaron fuentes Cantos suenan estridentes Bajaron santos Levantando las copas Saboreando el cáliz Con toda la gloria Voy a romperla De paso agarro girl La pa' que me acompañe Toda llena de perlas Llenando calendario Llenando toda la cuenta Mi poster en tu puerta Ah 1, 2, 3 Contra el ex Yo deja Mírame Caigo en el reto el mes Arrimé Y lapseo con los más besos La meto Esas bebé ya perdieron mi respeto Me la juego por top Me flaco y me corea pa' mis shows Otro día otro top Amen por los que estén los que no Way don't stop Way don't stop Way don't stop Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo Y la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro Ya no cobre Estamos en la cima No preguntes dónde Santificado sea mi nombre La vida me hizo santo En la calle me hizo hombre En la ofrenda quiero oro Ya no cobre Estamos en la cima No preguntes dónde Mira Contra el ex Idea Op Mira Cuba 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 Sur Cuba 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 Det